Música Comienza la nueva temporada de programación y Cuatro Culturas vuelve ahora semanalmente. En esta ocasión lo hacemos con un monográfico acerca de la comunidad hindú. Música El sacerdote Juan Carlos Rashandani nos da una muestra de cómo se celebra una ceremonia hindú en privado, solo para nuestras cámaras. Juan Carlos Rashandani, sacerdote hindú, nos adentra en el mundo espiritual del hinduismo. En primer lugar, la indumentaria que utiliza sin costuras, una prenda de cuatro metros de longitud de algodón o seda. El simbolismo de sus marcas también es importante para el proceso que sigue en la ceremonia privada a la que asistimos. Música Bien, la indumentaria que llevo puesta es la indumentaria típica del sacerdote hindú que recibe en sánscrito el nombre de Purohit o Pujari también. Y es el doti. El doti es una prenda que tiene cuatro metros de largo, que suele ser de algodón o de seda y que se ata y se pone por debajo de las piernas. En esta indumentaria es la principal para poder oficiar en el altar de un templo, porque en el altar de un templo no se puede llevar ropa que esté cosida, no se pueden llevar chaquetas ni pantalones, tiene que ser esta ropa espiritual. Y la parte de arriba tampoco se puede llevar camisa, el hombre, tiene que llevar lo que se llama la utaria, que es esta parte que cubre el torso. Y esta es la ropa original que se llevaba en la India, porque la ropa cosida la traen los persas, la traen los árabes a la India. Entonces, en el altar se debe de oficiar, especialmente en un templo, con este tipo de indumentaria, que es la indumentaria principal. Luego me preguntaba sobre las marcas. Esto se llama Tilak. Tilak está hecho, en este caso, de una arcilla de un río sagrado y representa a qué escuela filosófica pertenece el devoto o devota. En este caso, yo pertenezco a la escuela Vaishnava, que es la escuela filosófica del hinduismo, que adora a Vishnu o Krishna. Entonces, llevamos dos líneas verticales hechas de arcilla. Otros grupos religiosos dentro del hinduismo llevan, por ejemplo, cuatro líneas verticales, que son devotos de Shiva. Otros llevan un punto de color rojo, si pertenecen a los Shakta, los que adoran a la diosa madre. En este caso, yo pertenezco a la escuela Vaishnava. ¿Cuál es el significado del Tilak? El Tilak tiene un doble significado. Lo interior hacia mí, de recordarme de que mi cuerpo es un templo de Dios, donde reside la superalma, e identificarme de que soy un devoto del Señor, y también a la persona que me ve, recordarle de que soy un devoto. Cuando la persona te ve, pues dice, pues esta persona es un devoto del Señor. Entonces, es un doble sentido el marcar. Y muy importante que cada devoto identifique a qué escuela del hinduismo, de las cuatro escuelas principales que hay, se identifique a qué escuela pertenece. El significado del Arati, la ceremonia principal que se realiza en los templos y equivalente a la misa en los cristianos, es un acto con mucha luz y con la utilización de varios elementos materiales. Además, el sonido de la caracola, como llamada de aviso y disipadora de la energía negativa en el ambiente, es fundamental en este tipo de ceremonias, al igual que la ofrenda de alimentos. Muy bien, la ceremonia que vamos a hacer hoy es el Arati. El Arati es la ceremonia principal que se realiza en los templos. Podríamos compararlo como la misa, que se realiza en las iglesias. Se suele celebrar dos veces al día, tres veces al día, cinco veces al día, siete veces al día, dependiendo de los templos y del número de sacerdotes que tenga. Bien, lo elemental, lo más básico es que se hiciera al menos tres veces, por la mañana, al mediodía y al atardecer. En esta ceremonia, la palabra Arati, Arati significa noche, el Arati, el A en sánscrito significa disipar la noche, disipar la oscuridad. Es una ceremonia donde hay mucha luz, donde se utilizan diferentes tipos de fuego y se ofrecen una serie de artículos que representan de forma simbólica los cinco elementos materiales. Por ejemplo, el fuego se representa a través de la lámpara de gui. El gui es la mantequilla clarificada que obtenemos de la vaca, de la leche de la vaca. El agua lo hacemos con una caracola, la caracola a la cual se vierte agua y es una forma de bañar simbólicamente a la deidad. Utilizamos la flor como símbolo representativo del elemento de la tierra. Utilizamos el chamara, que es un abanico hecho de cola de jack, un animal que vive en los Himalayas, que representa el aire. Y el pañuelo o un trozo de tela envuelto representa el éter. El éter es el espacio que envuelve el resto de los elementos. Entonces, ofrecemos estos elementos a la divinidad y luego nos regresan, los elementos que eran materiales nos regresan en ese momento purificados. Y los compartimos con las personas que están presenciando la ceremonia. Al comenzar la ceremonia, lo mismo que en las iglesias, por ejemplo, hacen sonar las campanas, o en la tradición islámica suben a la torre de la mezquita a llamar a la oración, en el hinduismo se hace sonar una caracola. Se hace sonar tres veces diciendo que va a comenzar el árati, con lo cual las personas ya están preparadas para asistir. Y termina la ceremonia haciendo sonar de nuevo esa caracola tres veces, que tiene una simbología no solo de llamar a los peregrinos o a los que van a visitar el templo, sino también es una forma de disipar cualquier pensamiento negativo, cualquier energía negativa que pueda haber en el ambiente, y que con ese sonido sagrado, trascendental, se rompe esa vibración negativa. Y también, muy importante, antes del árati se hace una ofrenda de alimentos. Se suelen ofrecer frutas o se cocinan dulces, todo tipo de vegetales, que siempre siga estrictamente las normas del hinduismo en cuanto a la alimentación, es decir, una alimentación lacto-vegetariana que excluye por completo cualquier tipo de carne, pescado o huevo. Entonces, se ofrecen frutas, se cocinan dulces, se pueden cocinar comidas, lo que nunca se deben ofrecer son productos que han sido preparados en el exterior. Por ejemplo, no podemos comprar galletas o comprar cualquier elemento hecho en una fábrica, producción en masa y luego repartirlo. Eso no es prashat. Prashat significa la misericordia de Dios y es un alimento bendecido, pero que tiene que ser cocinado con amor y devoción por el devoto ofrecido en el templo y luego compartido con las demás personas. Esta ha sido la demostración de toda una enseñanza de una práctica hindú que nos descubre la simbología de esta religión que reúne a una de nuestras comunidades más arraigadas. Juan Carlos Rachandani ha tenido la gentileza de invitarnos a un acto privado que ha recreado para toda nuestra audiencia. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video